Y sigo experimentando con el navalear Y no perdí horas, ya sabiendo Horas de mi vida Lo pegó así Para hacer que no toque el navalear Los días de teléfono total Los días de mi vida Los días de vlogs Nos levantamos muy temprano Ya desayunamos Ya editamos dos vlogs Porque ayer nos levantamos súper tarde Y nos fuimos corriendo con Mary Porque cuando fuimos al centro Y después de ir al centro Ya nos vinimos para la casa, nos fuimos al cine Y hasta la noche Bueno, fuimos a dejar a Mary en su casa Y después llegamos a casa hasta la noche Entonces ya no hubo tiempo de editar el vlog de ayer O sea, llegamos tarde, les dije que estaba hablando del sueño Y literal, acabé Desprime ustedes Me dormí Pero hoy Nos levantamos muy temprano Editamos el vlog de Supermode El cual ya estoy subiendo para ahorita mismo publicarlo Y diez y media esté en punto Después Eh... Editamos el de ayer también Y ahorita nos vamos a meter a bañar Porque hoy va a ser un día Extenso del vlog de ayer De grabación a todo lo que hagan Así es que, si ustedes están llegando a este video Porque querían ver el detrás escenas De alguno de los videos Del primer canal Fíjense que hoy van a tener detrás escenas Creo que todos los videos Que van a ver en el canal Por los siguientes como Tres, cuatro meses Hoy vamos a grabar exactamente Te les digo cuantos videos Pero son como quince videos si no me equivoco No, van a ser menos Con unos doce Diez, doce videitos Y... Déjenme les digo cuáles van a ser Los tamales ya lo hicimos El especial de Valentín también Ah no, estos son menos Tenemos veinte programados Pero ya tenemos cuatro hechos Reaccionando fotos de la pubertad También ya está grabado Ok, a partir de El de las papas también ya lo grabamos Vamos a ver Stalker Es el número uno El ASMR Pero ese creo que lo vamos a grabar No sé si hoy en la noche Eso depende Pero el tag de la vergüenza sí Reaccionando infeles Jugando confeti Si nos da tiempo Si no mañana Fotos de bebé Sí lo vamos a grabar hoy Cinco de mayo seguro también Diez de mayo también Huevos de pascua No, porque tengo que ir a comprar Las cosas para los huevos de pascua No sé si en su país Sea común Pero aquí Cuando hayamos en kinder En primera Es súper común Hacer huevos de pascua Y tú poner a tu mamá Básicamente Hacerle hoyito al huevo Para que después tú Lo rellenaras con confeti Lo pintaras y toda la cosa Entonces vamos a hacer eso Después La novia perfecta Sí El juego de la boca Yo creo que Vamos a hacer como Esto que te reales aquí así Con el dentista Mi hermana lo compró hace mucho Entonces vamos a jugar ese Pero pues yo creo que hasta el fin de semana Como ser influencer ya está grabado Y ya Ay no son tantos Son Ay me apagó la llave del agua Que ya se llenó la cubetita Pero Pensé que teníamos no tantos grabados Pero ya empezamos Por relajar un poco Me sentí un poco tenso Porque dije voy a grabar como loco hoy O sea pensé que todos Porque Hay veinte videos Que A partir de El de los tamales No A partir del anterior Que fue el de Roma El de Roma A Hasta dentro de veinte Semanas Iba a ver un video Un video Un video Y pensé que todos se los iba a grabar Pero no O sea vean Del uno Que fue Roma Que ya está publicado El dos Que fue el de los tamales Que ya está publicado Esta semana Hoy A las Tres de la tarde Sale El de El Whisper Challenge Cuantos meses El especial de Valentín Va después Y ese lo grabamos Si no me equivoco El sábado Antepasado No este sábado Sino el anterior Después de Reaccionando a fotos De la pubertad Lo grabamos también Hace unos cuantos meses El Jelly Bean Challenge Creo que fue El primero que grabamos Cuando empezamos a reactivar Este canal Y no lo he subido Pero se sube después Que ya también se ha grabado Después sigue Dima Pero ese no lo va a grabar hoy Que es de 21 Pilots Porque No lo he escrito O sea Lo tengo en mi mente La historia Pero no quiero dejar detalles Como sueltos Entonces tengo que escribirlo Pensarlo bien Probando papas americanas Ya lo grabamos en Cincinnati Ahí vamos ya en el número 8 Como ser Stalker No lo hemos grabado Ese es el primero El ASMR es el segundo El tag de la vergüenza Reaccionando a Desmas... ¿Cómo se llama ese? Desconociendo infieles Desmascarando infieles El de Badaboom Ahí van cuatro Después... ¿Sí van cuatro? A ver contemos de nuevo Hoy vamos a grabar ¿Cómo ser Stalker? O bueno ¿Cómo encontrar a tu crush En redes sociales? Eh... ASMR Tag de la vergüenza El de los infieles Confetti... Lo voy a dejar afuera Yo creo que no voy a dar tiempo De hacer el confetti Porque es a las 6 de la tarde Entonces... Tendría que haber acabado Todo esto antes de las 6 Lo cual lo hubo mucho Pero el de las fotos de bebé Sí ya van... 6... 5... ¡Ostras! Ya perdí la cuenta Concentrémonos Es que quiero explicarles cada uno de ellos Y me hago bolas Nada más voy a decir los títulos El de... Stalker ASMR Tag de la vergüenza Infieles Fotos de bebé Eh... 5 de mayo 10 de mayo Guos de Pascua no Encontrando a la pareja perfecta Ya... 8 videos Si todo sale bien Hoy grabamos 8 videos Y después ya nos quedaría nada más el de Dima Nos quedaría el de ASMR Que yo creo que ese lo voy a grabar como... Como un viernes Un día que me pueda desvelar O sea, es que os tengo que grabar como a las 3 de la mañana O sea, ya que no haya nada de ruido Entonces... Eh... Tag de la... De la ASMR Después el de... Confetti Huevos de Pascua Y juego de la boca Nos quedan 5 más Pero va a ser un día hoy de grabación duro del taller Nos vamos a darle con todo Lo bueno es que ya tenemos aquí con las lámparas listas y todo Solo tengo casi una lista de cómo voy a grabar Yo creo que voy a ir en los diferentes sets de mi casa Vamos a empezar en el sótano Porque pues como hacen acá arriba y hacen mucho ruido y empieza el movimiento Nos tenemos que ir hasta abajo Grabamos... Yo creo que uno en el sótano Que va a ser... No sé cuál Pero tenemos que grabar uno en el sótano ¡Ay no esperense! El de 5 de mayo lo grabé ya O sea son... Eran... ¿Qué eran 13? Entonces son 12 Son menos Perfecto del taller Entonces empezamos en el sótano con alguno No sé cuál Después nos podemos subir a la sala Después nos podemos subir al estudio En el estudio quiero grabar algo Téngame así como algo intelectual Hay libros y así ¡Ah no es cierto! En el estudio voy a grabar el de... Las fotos Reaccionando las fotos de bebé Después en mi cuarto vamos a grabar otro allá arriba O sea tenemos que encontrar cómo vamos a ir subiendo las cosas Para no bajar con todo hasta el sótano Después subirlo Y después bajar otra vez Y después al jardín Y ya saben como que Ir así paulatinamente Subiendo poco a poco Hasta que lleguemos a mi cuarto Y ya podamos guardar todo Entonces... Te vamos a arreglar del taller rápidamente Y... Ahorita lo hacemos Antes de que me meta bañar del taller Déjenme les cuento Que el fin de semana fuimos a cambiar el pantalón Y esta camisa Esta camisa no la cambiamos Porque si me había gustado El pantalón no me quedó Porque estamos gorditos Pero... Llevamos nuestra bolsa Con la que venía el regalo Después de ahí Nos fuimos al cumpleaños de Ruba Y se acuerdan que les dije Que nos tuvimos que bajar En una palpelería Para comprar el moñito A la botella que le había comprado a Ruba Y... Ya después en la noche Regresamos a la casa No es cierto El domingo Que bajé el regalo De mi coche Porque no lo había bajado María me dice Oye... Compramos un moño En una palpelería Y la bolsa de regalo traía un moño O sea... Podemos haber agarrado Muy fácilmente Este moñito así de... Plic Y supongamos que esta es la botella Y le hacemos... Plic Y habrá tenido un moño No lo pensé Lo vi de que lo veo Está un poco aplastado Está un poco feo Pero bueno Ya le dimos su moñito de Ruba Y su regalo Ahora sí Me voy a meter a bañar Después de haberle contado Un medio feo Estamos listos Y ahora sí Nos vamos a poner a grabar Tengo en el primer paso Las luces aquí Las van a cajar hasta el sótano Miquita Vamos a hacer un cambio de planes ¿Cómo ves? Se me olvidó Que voy a ir a martes Pensé que era lunes Y están haciendo el sótano O sea, están limpiando Entonces vamos a cambiar el orden Y vamos a empezar acá arriba Que es el menor de los factores No va a ser el producto Se trata vamos a ir a grabar Todos los videos Ya tengo todo aquí del tallanos Y sigo experimentando Con el lavalier, ¿no? Perdí horas de tallanos Horas de mi vida Haciendo estas porquerías Todo para que no funcionara Mi lógica era Lo que suena Es el lavalier Chocando con la ropa O sea, cuando te pones el lavalier Supongo que está aquí Y tengo algo encima Cada que me muevo así suena Es más bien Vamos a grabar Para que vean Lo que me refiero Ok, nos vamos a pasar Al micrófono A la valier Y ahorita estamos en la valier Si me muevo tantito Déjenme ponerme un audífono Para escuchar lo que ustedes escuchan ¿Me escuchan? Mi lógica era Me estoy moviendo Entonces mi ropa está Sonando ahí Entonces Hice esta porquería de acá La cual según mi lógica era Si lo pego así Ahí estamos No debe sonar Porque esta cosa Va a hacer Que no toque la valier Si ven por aquí arriba Si ven No está tocando absolutamente nada Entonces dije Si lo cerramos Debería No escucharse Pero están listos Se escucha Lo que pasa Es que Ya regresamos al sonido normal Y tenemos esto Lo que pasa Es que Agarra la valier El sonido Que hace Mi ropa Pegando Con las malditas Cosas de estas Según yo No hice uno Vean Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 cosas de basura No se ven absolutamente de nada Pero no pensé Pero no pensé que fuera a pasar eso O sea de hecho Cuando lo estaba diciendo Dije ¿Y por qué me ha ocurrido esto? Porque menta He visto ciento diez mil videos De cómo esconder los navalieres ¿No? Y la verdad es que el problema Siempre es Esconderlos O sea es mucho más fácil Tenerlos afuera Agarra mejor audio Y aparte de todo No tienes que estar preocupando Porque tantito que se mueve O sea en los otros videos Que se escuche el pegamento Que si ya me moví Que si se me... O sea Es un painting díaz Un painting díaz Usar lavarías Se escucha mejor Una vez más Pero no es nada fácil Entonces Hice estas cosas De una... Como un bote Y ahí me ven Cortando El maldito bote Que no estaba nada Como delgadito Justo dije Está perfecto Porque está como grande Está fuerte Entonces lo puedo doblar Y no va a restar su forma Entonces Calentaba el plástico Le daba la forma Lo metí en agua Para que se enfriara Y se quedara así Hice todas esas cochinadas Y miren para lo que sirvieron Para la basura nada más Aparte que perdimos mucho tiempo Entonces Estamos en un dilema de trenos ¿Enseñamos ya el avalier El avalier de mi modo? O... Nos seguimos escondiendo Y nos seguimos arriesgando Es más de treno Estaba tan seguro Que iba a funcionar Que las limpie O sea realmente no eran blancas Tenían como una impresión azul Ahí las estoy limpiando Para que queden blancas No se vean feas Mejor vamos a la segura Micrófono afuera Y ya Dejamos de perder el tiempo Pues deltarianos Ahora sí Vamos a ponernos A grabar Se ve disimulado ¿no? No se ve tampoco así Muy llamativo La cosa es que pues Cuando te hace una playera blanca O algo así Sí se ve bastante Aún así Vamos a seguir buscando Nuevas técnicas No crean que nos vamos a quedar aquí deltarianos Tenemos que encontrar alguna forma de esconderlo Eventualmente Pero bueno tenemos Pues estos videos llegan como hasta Junio Entonces tenemos De aquí a junio Para encontrar Otra técnica Y ya que estemos en junio Aplicarla Y esconder Esto Corte Se acabó deltarianos Terminamos El video Hoy te grabamos El de Como encontrar a tu crush En redes sociales Y ahora nos vamos a seguir con Hicimos El tag de la vergüenza Para el cual Lo vamos a hacer en mi cama Entonces lo único que vamos a hacer es mover el set Para acá Tenemos el set listo ¿Mikis vas a salir o qué onda contigo? ¿Qué vamos a hacer? Ya se hizo la noche Por cierto Pero no se ve mal O sea ya lo puse Y la verdad es que ilumina bastante O sea imagínense que no ven la cortina Vean O sea se ve oscuro O sea no se ve así como súper iluminado Pero no se ve mal O sea al final creo que se ve bastante bien Así es que Vamos a darle Acabamos Acabamos Mikis ¿Qué tal estuvo? ¿Vergonzoso? ¿Qué tal mis historias? Ay No sé por qué últimamente me duele la espalda Y haber estado sentado ahí tanto tiempo Hizo que me doliera bastante Pero todo bien Todo en orden del tag de la noche Ya acabamos Ay oye 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 Me duele me duele Au au ¿Por qué me rascas así? Pareces gato Ah Ah Ay me estás pisando Ay Mikis Me estás pisando Ve ¿Cómo me tienes? ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda con tus cachetes? Oye te vieron las anginas Son las 7 de la noche Y yo creo que ya vamos a parar a ver la grabación Mañana Ay otra vez me estás pisando por el amor de Dios Tienes garritas Híjole Ah Mika Oye Mika ¿Te relajas ya? Porque yo te toco y te enojas ¿Si te acuerdas? Tú estás acostado y uno te toca decir Ehhhh 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 ¿Qué le estaba diciendo antes? Ah que creo que vamos a parar aquí la grabación Porque el siguiente que me falta es en el estudio Y está difícil Porque ya no hay tanta luz Entonces a lo mejor lo grabamos mañana en la mañana Porque lo que puedo hacer es ir en la tarde al gimnasio Y en la mañana hay un punto del día En el cual todos se van a trabajar Y no hay nadie en la casa No hay ruido en la casa Entonces podemos grabar eso en la sala Podemos Miki Dios mío déjame grabar Podemos también grabar en En la sala de TV O sea la sala de allá abajo La sala de TV Ya los demás O sea puede haber ruido y así Como aquí en mi cuarto Que puedo hacer reportes Pero eso están expuestos a todo Entonces cualquier ruido Ya sea de la cocina Trapeadores Cosas así Se escucha En cuanto al de hoy Falta el del estudio Que les digo Que es el álbum de los bebés Que cuando era bebé En el jardín Voy a grabar otro El de reaccionando infieles En Ahhhh La sala Que ya es el que les dije En el jardín voy a grabar otro Que es el del 10 de mayo Y ya Hasta ahí O bueno Mañana mismo puedo grabar El de Pascua A lo mejor le puedo ayudar a Mary para eso Para pintar huevos En la tarde Y en el jardín el de Tima Es más me voy a escribir Me voy a poner a escribir Tima Para Mañana grabar todo lo que me falta Pues ahora bien Y una vez que hemos acabado de recoger Todo Que al final lo pusimos como a un lado nada más Porque mañana vamos a seguir con esto Hasta que llegue el video de hoy Muchas gracias por estar donde vas aquí ¿Algo que quieras aportar mi querida Vigal? Perfecto Me parece muy bien Eh Nos vemos mañana Recuerden que allá abajo están los vlogs de 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 años Un día como hoy Acá les dejo el vlog siguiente y anterior Vayan a ver el video de hoy Que es el del Whisper Challenge Soy Tedderrique Descanse Bye Adiós Y hombres Es más Ay ya estoy llorando Me está quebrando la voz de la tristeza No No